Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy. Lo primero que os quiero comentar es que sí, que haremos la segunda parte del vídeo de la tienda de Javi, hablando de juguetes. Os dejaré el enlace por aquí arriba a los que no lo visteis. Y en este vídeo lo que haremos es abrir vitrinas, grabar y pieza por pieza solo comentar lo que es cada cosa, sin hablar de nada más que de los juguetes en sí. Y en el vídeo de hoy lo que haremos es añadir a la vitrina 10 dólares de plata, de estos de... creo que se le llama Eagle o Lady Liberty. Bueno, ahora os los enseñaré más de cerca. Los añadiremos a la vitrina, a nuestra colección. Otra cosa que os quiero comentar es que voy a quitar el coche de la vitrina porque también muchos me habéis comentado que no pinta nada el coche en la vitrina. Que haga una vitrina solo de cosas de plata y alguna cosita de oro, o sea, metales, y que luego si salen otras cosas que las ponga en otro lado. Y así lo haré. Dejaremos la vitrina solo para metales preciosos y lo que vaya saliendo como el coche que me regaló Javi, que ya os digo que os dejaré el enlace por aquí para los que no visteis el primer vídeo, ese tipo de género lo pondremos en otro sitio. De estas 10 monedas de plata yo he pagado 200 euros. Muchos diréis, hostia, es un poco caro. Otros diréis, bueno, pues dentro de lo que cabe es barato porque por lo que haya a la venta que van entre 21 euros, 27, incluso 30, depende del año y depende del modelo. Bueno, como ya os dije, hay que tomárselo como lo que es, ¿no? Una simulación de que yo estoy haciendo una colección, comprando cosas que me gusten y que, entre comillas, nos podemos permitir pagar quizá un poquito más porque lo hago para un disfrute personal. No siempre pensando en el ganar dinero automáticamente. Si así esto ahora, 200 euros, puede parecer caro, que a muchos les parecerá barato, que esto yo lo he comprado a un particular. Siempre recordar que si compráis plata de inversión en tiendas, os cobrarán los impuestos. Y esto se lo he comprado a un coleccionista que tenía un montón de repetidas y me ha vendido 10. No se compra con la idea de hacerle un negocio de un día para otro. Yo esto lo compro para meterlo en la vitrina, guardarlo sabiendo y entendiendo y creyendo que la plata tiene que subir mucho de precio, por lo que os digo siempre del ratio de la conversión, que con una onza de oro es inaudito que se puedan comprar 110 de plata. Entonces, ahora las añadiremos a la vitrina, vamos a ver cómo va quedando y quitaremos el golf de la vitrina. Vamos a verlas más de cerca. Aquí tenemos las 10, cada una en su funda. Todas son iguales y antes me las he estado mirando y todas son del 2001. Lo cual no sé si será bueno o malo, pero bueno, creo que influirá poco en este tipo de monedas que ya se hacen solo por el hecho de invertir en la plata que contengan. Bueno, las he quitado de las fundas, de los estuches y aquí las tenéis. Todas son exactamente iguales, no tiene ninguna diferencia una de otra. Es la misma moneda repetida 10 veces, como os he dicho todas son del 2001. Liberty, in God we trust. Plata pura, una onza cada una. Ahora les daré la vuelta para verlas por el otro lado. Y este es el lado de la cruz, United States of America, una onza, plata pura, un dólar de valor facial, que está claro que vale mucho más por la plata que contienen. Aquí las tenéis, todas iguales. ¿Veis que alguna está más brillante, otra está más oscura? Yo no las limpiaré. No soy partidario de limpiar las monedas en ningún caso. Dejadme abajo en comentarios a ver qué os parece, pero yo las monedas no las limpio nunca, estén como estén. A no ser que sean monedas de estas que no tienen ningún valor numismático, que solo valen por la plata que contienen. Y sean monedas de uso, antiguas que tengáis. Por ejemplo, aquí en España, pues, monedas de 100 pesetas de franco del año 66, o monedas de 5 pesetas, de Alfonso 12, Alfonso 13, Amadeo, etc. Si estas os hace ilusión tenerlas brillantes, pues las podéis limpiar porque no valen, no vais a hacer variar el valor. Pero limpiar cualquier otro tipo de monedas, pues, os puede salir muy caro. Por eso yo soy partidario de no limpiarlas. Porque se pueden rayar, quieras que no, con mucho cuidado que vayas. Si son antiguas, les vais a quitar la pátina, y es un fallo. Y si son nuevas de plata, sí, con calidad proof, pues, les haréis un montón de hairlines, de rayaditas de estas finitas. Y también os vais a cargar el valor que puedan tener. O sea que mejor... A ver, dejadme abajo en comentarios también los expertos coleccionistas de monedas y gente que os dedicáis al tema de las monedas, si pensáis o no lo mismo que yo. Y si tengo razón o no. Y así lo discutimos abajo en comentarios. Bueno, por petición unánime, vamos a sacar el golf de aquí. Y añadiremos las 10 monedas de plata. Y las dejaré por aquí bien colocadas. De momento aquí las voy a dejar. Y a medida que vayamos metiendo más cosas en la vitrina, ya lo iré recolocando todo. Y ya como último paso, como siempre hacemos, añadimos 10 monedas de un dólar liberty, de una onza, 200 euros que han costado, 310 euros que son más o menos las 10 onzas de plata que hemos añadido. Nos vamos a 1,888 euros la colección y 3,781 gramos. Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si sois nuevos en el canal y os ha gustado lo que habéis visto, os dejaré por aquí el enlace para que os podáis suscribir. Y para todo el mundo en general, dejaré a este lado también un enlace a otro vídeo mío que creo que os puede interesar. Y aquí lo voy a dejar. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta la próxima amigos.